Tenemos el proyecto pronto, ya estamos definiendo con la empresa los números finales para la concreción, ahí no precisamos licitar, estamos utilizando un contrato que ya teníamos vigente como ampliación y posiblemente tengamos ya algo en ejecución antes del fin de año, por lo menos vamos a estar empezando antes del fin de año con parte de esa tarea. Desde la ruta 54 sería hasta la esplanada del puerto. Sí, 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 seguía ese bypass que de alguna manera se está construyendo, que ha venido trabajando el ingeniero Lema con la gente de la empresa y está definido ya el proyecto y esperemos que podamos empezar. Igualmente, ustedes habrán visto que la circulación de camiones todavía en el lugar no es muy fluida, creo que todavía ha costado acostumbrar al transporte, a transitar por ese barco que tiene por delante un gran desafío y que todavía no ha generado un volumen de tránsito tan importante. Pero mi compromiso había sido que antes del fin de año por lo menos tuviéramos el proyecto y si podemos empezarlo, vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.